La última sesión de la semana ha comenzado con ligeros avances en la renta variable española, pero no suficientes para conseguir recuperar el soporte de los 10.000 puntos. Este viernes está marcado, sin duda, por los resultados de tres bancos que cotizan en el IBEX, el más importante, el BBVA, que ha obtenido un beneficio de 2.228 millones, lo que supone un 33% más que el año anterior. Sus títulos están respondiendo de forma positiva a esos resultados, suben más del 1% y se colocan como uno de los valores más alcistas de esta apertura. También han rendido cuentas ante los inversores CaixaBank y el Banco Popular. En el caso de la entidad catalana, el beneficio se ha multiplicado por dos, se ha quedado en los 503 millones, mientras que el Popular se ha anotado 325 millones. Lo ha hecho tras realizar provisiones adicionales en el cuarto trimestre. Esos resultados, tanto de CaixaBank como del Banco Popular, no terminan de convencer a los inversores y pierden, son los valores más bajistas de esta apertura, pierden más del 1,5%. Además de este aluvión de resultados empresariales, en el plano macroeconómico, hoy se publica el IPC armonizado de enero, también la balanza por cuenta corriente de noviembre y conoceremos el dato de paro de la zona euro. Además, desde Estados Unidos también llegan cifras de...